Cercano ya a su 45 aniversario de la Constitución, las palabras de los tres ponentes constitucionales nos recuerdan los principios fundacionales de nuestra democracia, de esa gran obra colectiva sobre la que se base y descansa una convivencia libre, pacífica y ordenada. Querida Leonor, no estarás sola en tu camino. En tu familia encontrarás el necesario apoyo más personal. Y el conjunto de los españoles a los que te debes sabrá reconocer su entrega y dedicación con su aliento y su afecto. Tú formas parte y representas a una generación que, como las que nos han precedido, tendrá sus propios ideales, su modo de ver y emprender la vida, su visión del mundo. Y tendrá también sus propios retos, que os exigirán siempre la mayor preparación. Conocer cada día más nuestra historia y valorar la diversidad y riqueza cultural y natural de nuestro país, sin duda, os ayudará en ese empeño. Nuestra obligación, de los mayores, es legaros lo mejor de la España que hemos recibido de las generaciones anteriores. Es la España de la libertad, la convivencia y el progreso, pese a las enormes dificultades que hemos atravesado a lo largo de estos 45 años. Debéis saber que la democracia y la libertad no se construyen de un día para otro, sino día tras día, y precisan un cuidado continuo y de una mejora permanente. Vosotros tendréis la responsabilidad, esa responsabilidad, la de seguir construyendo España, adaptándola a un mundo en plena transformación. Y en esa tarea, apasionante y siempre inacabada, debéis tener presentes los principios y valores que nos unen y que nos han unido a lo largo de nuestra historia reciente. Los principios y valores de la Constitución que acabas de jurar. Esa es la manera de encarar el futuro con confianza. Una confianza que te debe acompañar a ti, Leonor, y por supuesto, a las próximas generaciones. Tu madre y yo, tu familia, tu hermana, y todos te damos la enhorabuena por tu jura hoy de la Constitución. También por haber recibido las medallas del Congreso y del Senado. Y finalmente el collar de la Real y Distinguida Orden de Carlos III, la máxima condecoración civil del Estado. Y que no se me olvide, con todo cariño te deseamos feliz cumpleaños. Queremos brindar por ella, o os invito a brindar por ella, larga vida y acierto a la Princesa de Asturias. Salud. 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 Gracias.